Bueno, ¿sí? Gracias. Aquí, mira, linda. ¿Qué te vas a hacer? Todo relax. Hola, con mi hermana. ¿Tienes tu hermana? Sí, que tengo. ¿Está como son? ¿La tortilladora, chiquitita? ¿Pendieron? 70 pesos. 70 pesos para la chiquita. ¿Y luego ya...? ¿Sí? Sí, nada más hay que hacer la tortilladora. Se los ponen así para que no se rebraten. ¿Tienes un cafetito? Ah, sí, gracias. ¿Qué es? Mira esto de madera y boc. ¿Hm? Pero da mucho gusto. Si da. No sé, como tú quieras. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Sí. Ahí estás. Sí. 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 Sí, sí.